Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal, hoy les voy a enseñar algo bien fácil y práctico de hacer unos chiles con queso, se puede decir que son chiles rellenos pero pues obviamente no van a ir capeados ni con harina ni con el huevo simplemente van a ser rellenos de queso y los vamos a medio asar un poquito en el estaparrilla y después los vamos a meter al horno un ratito así que ahorita les voy a enseñar, aquí tenemos los ingredientes, tenemos queso fresco, los chiles obviamente tienes que agarrar los chiles más cortitos porque yo ahorita les voy a enseñar que con esta maquinita les voy a sacar la semilla, para eso tendrían que ser los chiles un poquito más cortos pero también si agarran muy chiquitos pues también no vale la pena rellenarlos así que yo escogí unos más medianitos para poder quitarles la semilla obviamente esta cosita pues no alcanza a quitárselas completamente pero obviamente vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda también vamos a utilizar este aceite, si no tienes este pues vas a utilizar este pero es mejor este aceite el que vamos a utilizar así que ahorita les voy a enseñar cómo voy a empezar lo primero que voy a hacer es que obviamente me voy a poner guantes porque no queremos enchilarnos tanto las manos sobre todo si tienen niños pues con más razón ok, este plastiquito es un plástico esto lo pueden encontrar en cualquier tienda también como un Target o Walmart o un Kmart Home Goods, algo así esto lo vamos a poner aquí y lo vamos a enterrar y le vamos a dar vueltas hasta que vean que ya pegó al fondo y luego pues lo vamos a jalar y ahí trae la semilla obviamente después con algo le vamos a picar así para sacarla y así es como vamos a estar tratando de sacarle la semilla lo más que se pueda eso va a ser para evitar que nuestros chiles pues no queden tan tan bravos, verdad y no vaya a ser que nosotros vayamos a poder comer ya que está así pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando el queso a como es del tamaño del chile pues se lo vamos a ir metiendo ahí como quien dice a la fuerza todo hasta el fondo hasta sentir que ya se rellenó bien van a ir cortando pedazos chiquitos para que puedan irlos metiendo ok, ya que está ahí pues lo vamos a limpiar un poquito ahí lo vamos a ir poniendo mientras yo voy a seguir quitándoles la semilla a los demás de hecho también si me preguntan de dónde es este comal también es de Princess House ahí lo pueden encontrar este es el más grande hay unos chiles que están bastante picosos se puede sentir el olor luego luego esos si están más bravos diría yo ok, pues ya terminamos de ponerle el queso a nuestros chiles les iba a enseñar como este debe tener cuidado porque a veces se nos quebran y mira pues así es como queda este lo voy a poner pero obviamente pues yo creo que el queso se va a ir saliendo pero todavía lo voy a poner ahí pero debemos que tener un poco de cuidado para evitar que se nos quebren así así que aquí quedó toda la semilla obviamente se hace un cochinero porque pues desperdicias queso porque los chiles son tienen el agujero chiquito así es que pues ahí se va quedando así es que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro comal a la estufa lo que voy a hacer es que voy a prender la estufa lo voy a poner más bajito y la otra a fuego mediano ahora lo que voy a poner es que voy a poner el comal o la parrilla aquí y vamos a ir esperando nomás que medio se doren un poquitito nuestros chiles para después meterlos al horno entonces para poder que se doren un poquito como fritos les vamos a poner el poquito de aceite pues si no tienes de ese de spray pues vas a tener que usar de los otros pero así les vamos a estar dando unas vueltas para que nuestros chiles queden entre fritos y asados ok como pueden escuchar ya empiezan como a dorarse un poquito o asarse pues vamos a ir dando vuelta a ver les falta poquito apenas se están empezando a ponerse buenos entonces vamos a seguir dejando más entre más pasan los minutos pues más se están dorando ahí se puede ver ya cómo se están dorando les vamos a ir volteando un poco ok les vamos a seguir dándole vuelta esto va a ser depende de tu propio gusto como quieras que estén de asaditos entre más los dejes asar pues más más este color van a tener y ya después que les vamos a meter al horno pues nada más va a ser para suavizarlos un poco más mientras yo voy a ir a prender el horno para que se vaya a calentar ahí lo vamos a dejar y después que los metamos lo vamos a dejar más tardar como 5 minutos ok aquí seguimos dándole vuelta a nuestros chiles para evitar que no se nos quemen pero entre más más se queden aquí pues más más color van a agarrar como ya están listos ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer una pequeña cortadita aquí a cada uno y conforme los vayamos cortando los vamos a ir pasando acá para meterlos al horno eso va a ser para que si se llega a salir el queso ahí es lo que hace que a veces me den bien bonitos así con su queso ahí y eso va a hacer que el queso en el horno como que se cueste un poquito se dore ahorita lo voy a apagar ya aquí a esto ok pues ya están listos así que vamos a ponerlos al horno por 5 minutos 5 minutos y ya estarán listos ya pasaron los 5 minutos y ya están listos pueden escuchar como se escucha entre más tiempo los dejes en el horno pues es cuando el queso empieza como a salir pero yo ya les voy a apagar eso ustedes ya que los van a servir los pueden calentar otra vez ahí así que ya lo voy a apagar yo ok pues así es como quedaron nuestros chiles como les digo estos son nomás los puros chilitos son más bien como se puede decir para acompañarlos con la comida tú los vas a acompañar con lo que tú quieras ahora lo que voy a hacer es que voy a retar a Valentín a probarlos la mitad cada quien lo pones en este platito lo pones a la mitad y a ver a ver qué tal vamos a ver está bien ay uy parece que está bien gordo ok a la mitad a la mitad la mitad para ti la mitad para mí así ajá ay 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 qué tal ay ver qué encanta a ver a ver a ver a ver a ver venganos un poco de agua una dos y tres tuvimos suerte no pica tanto porque hay unos que oh my god pero están tan de ricos si te pico no vale que no tuvimos suerte oh my god escogidse el mejor pues son buenos riquísimo ok mis amores pues aquí les dejo este video si les gustó me regalad un like y las miren en el próximo video los amo bye bye no 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 ¡Gracias!